Amigos, estoy en Cali con Mauricio Henao, aquí lo ven, bueno, él es especialista en seguridad, pero en realidad, ustedes ven la presencia que tiene y el carisma, perfectamente, algún día lo van a ver como actor en telenovelas, en cine, lo que se venga, porque uno en este transitar tiene que sumarse a todos, nace con condición de imagen, con talento y con el carisma también, porque uno cuando se desempeña en seguridad o en relaciones públicas, está siempre en conexión con todo el mundo, ayudando humanitariamente y sirviendo y observando todo, y el actor es lo mismo. Bueno, qué gusto Mauricio. Qué gusto, buenas noches. Bueno, saludamos desde Cali al mundo, que te están viendo ahora, a ver. Ahí va el saludo. El trabajo tuyo de seguridad, como es interesante, todo el mundo te apoya, te dice gracias por estar siempre y está como pendiente de todo. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones encuentra uno de todos en este fin. Sí, pero bueno, a ver, a prestarle atención y apoyarlo también porque se brinda humanitariamente y está al servicio de todos tratando de que el orden se establezca en la sociedad. Así que bueno. Y te gusta también el tema del arte, la música, el cine, a lo mejor algún día alguna participación en alguna telenovela, ¿te gustaría? A lo mejor, hay que aprovechar cada oportunidad. Bueno, a lo mejor podría ser así como de seguridad, pero integrando una telenovela. En Argentina y en Latinoamérica se vio mucho Betty Lasmea, que fue un suceso, que yo entrevisté también, quiero decir, a Charlie Sá, un gran cantante colombiano, exponente también de ustedes. Así que bueno, ojalá que surca la oportunidad. Aquí lo ven, lo tienen, es talento, es carisma y es apoyo y servicio a todos. Así que, Mauricio Henao. Mauricio Henao, amigo, gracias por este contacto y saludamos a todos. Saludos, bendiciones. Bendiciones. Desde Cali, Colombia, feliz noche para el mundo. Gracias.